Puericultura y decoración Díaz, en la calle Encarnación 3 de Trujillo. Tenemos una amplia gama en productos de puericultura de las marcas Hané, Nurse, Bicul, Saro, Kyo Kids, Cognitica Infantil, Vitax, cochecitos clásicos y modernos. Personalizamos sacos, fundas de sillas de paseo y bolsos. Visite también nuestra sección de colchonería, en somiers y canapés con el 20% de descuento, mueble auxiliar y sofás. Puericultura y decoración Díaz, Trujillo. Les damos la bienvenida como cada semana en nuestra tertulia de todos los miércoles y hacemos la aclaración que, como todos ustedes saben, se graba los martes por la tarde. Por eso no es que estemos desactualizados, es que estamos con un día antes. Anticipados estamos. Anticipados, por eso hay veces que no les podemos dar ciertos resultados o ciertas noticias. La quiniela. Por ejemplo. Y no es que seamos ubicuos y estemos aquí y trabajando. Sí, también, también. Que no vayan a pensar algunos jefes. Ay, que esta chica me está faltando. Claro, que hace esta chica un miércoles por la mañana en la radio. No, ya tiene la estro. Bueno, pues hechas esas aclaraciones, comenzamos nuestra tertulia. Así que bienvenidos, Almudena. Gracias por venir. Muchas gracias, Consuelo. José Manuel, también. Buenos días. ¿Qué tal? Adolfo. Buenas. Buenas. Isra no puede porque está en sus obligaciones formativas. Y Genaro tampoco puede hoy porque está con la selectividad. Ah, yo pensaba, viendo el fútbol. Está con la selectividad. Está con la selectividad de su hijo. Entiendo, entiendo. No, no, claro, claro. Bien, ¿no? Bueno. ¿Qué recuerdos? Pues dicho esto, comenzamos rápidamente a hacer un repasito por todas esas cosas. Comenzón. Que andan furulando por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué? Ay, Almud, una pregunta. Dime. La semana pasada, ¿os ibais deprisa? No, fue después. Algunos días después, ¿no? Los socialistas. Hubo una reunión. Sí, 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 efectivamente. Sí, 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 es cierto. Hubo una reunión del Partido Socialista. En efecto, ¿venía Miguel Ángel Morales? No, no. No, pero ha venido también Miguel Ángel Morales. Sí, pero ha venido después. El martes, después de la tertulia, había una reunión con miembros de la Ejecutiva Provincial simplemente de toma de contacto con la Ejecutiva Local. O sea, no, con la agrupación local. Con todos los militantes de la agrupación local de Trujillo. Una toma de contacto, saber cómo van las cosas, qué se puede hacer para mejorar, qué necesidades tiene la agrupación local y demás. Tengo que decir que falté porque... Vaya, con las prisas que te fuiste. Pues sí, pues estuvimos un rato esperando. Vienen de agrupación en agrupación, llegaron un poquito tarde. Y mi jaqueca y yo nos retiramos antes de que llegara. Pues eso mejoraba grandemente. Sí, porque yo también quería... Pero lo han informado después. Veamos, tampoco hay mucho que contar. Es que lo que he leído en la prensa es que se quejaban amargamente de la política local del Partido Social Popular, que iba a hacer no sé qué cosa en política local, y que aquello era tremendo. ¿Qué será? Pues ya ha leído usted más que yo. Pues no, 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 no. Porque no, no. Claro, no es lo. He leído lo hoy. No, porque luego el jueves hubo una convocatoria que se emitió una nota de prensa porque el jueves había una reunión de la Ejecutiva Provincial, esta de Sivino, Miguel Ángel Morales, pero con los representantes de la comarca. Sí, con los alcaldes de la Mancomunidad. Eso es, con alcaldes y concejales de la Mancomunidad. Pero no sé, porque el periódico decía que había habido poca asistencia. Se supone que si son los alcaldes y concejales vendrían muchos, porque eso viene con dieta pagada, ¿no? Hombre, Adolfo, ahora voy a hacer yo la maldad, que como tenga que venir alcaldes y concejales con todos los que tenemos, es normal la poca asistencia, o sea que... Así que de una vueltita viene. Entonces, no sé cuál de las dos reuniones ha sido, pero me llamó la atención y lo traía preparado, esa pregunta, porque se quejaban de eso, de la política local del PP, que iba a sacar no sé qué ley o no sé qué cosa, que le iba a sentar muy mal a los pueblos de menos de 5.000 habitantes y que no sé qué cosas. Ah, del PP es... Ah, del PP en general, o sea, del gobierno nacional del PP. Claro, no, 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 sí, no me... Ah, bueno, la reforma municipal. Sí, pues eso, eso. Claro, claro. Que me cuenten, vamos, que me cuenten. Eso andan, sí. Me gustaría saber qué demonios de reformas ha sacado este señor del bolsillo, porque la noticia hablaba de eso, pero no decía exactamente qué consistía la reforma. Podemos agrupar a poblaciones en servicios, sobre todo, de menos de 5.000 habitantes, me parece que es. Hombre, siempre que lo que se agrupen sean servicios, que, digamos, haya una mancomunidad exigio. Sí, como mancomunar. Claro, eso está bien, lo que quieren es eliminar ayuntamientos y concejales. Está bien, está bien. En eso consistía la... El peligro es centralizar. Que hubiera como una cabecera de comar... Ah, no de comarca, de esos pueblos, y que fuera un poco el que dirigiera a los demás. Habrá que ver... Cuando no le gusta que vaya gente por separado, pues una piña, una piña. Que no, que no es eso. Más o menos, más o menos. Eso es lo de la amenaza, porque cuando se habla de esa ley de ayuntamientos y de pequeñas comunidades, se está hablando de una cosa como si fuera a centralizar el Estado desde los más pequeñitos, poquito a poco, poquito a poco, que es una de las premisas de la derecha, como bien sabes, Adolfo. Ah, no, miro, yo de premisas de la derecha ando un poco despistado. Mira, pero es así. Explícanoslo antes. ¿Cómo voy a esto? Un poco fuerte, pero vamos que... Lo que usted llama a la derecha, es decir, don Adolfo Suárez González y otros de su calibre, fueron los que se inventaron la chorrada esta de las 17 autonomías y autonomías y autonomías. Claro, ver, tú lo mismo lo dices, hay gente que esto de las... Dependido Suárez, perdón. Siempre lo de las autonomías, pues se ha llevado como se ha llevado. Adolfo González. Y que es un gasto innecesario. Adolfo Suárez González, ¿no se llamaba? Adolfo Suárez. ¿Adolfo Suárez? ¿Illana? Adolfo Suárez. ¿Illana es su mujer? Sí, pero volver a un estado central con todo, digamos, por ejemplo, en Madrid y a nada alrededor, pues sí, es uno de los grandes aspiraciones o anhelos o tal y mucha gente que está de acuerdo con eso. ¿Por qué contos? Porque como las administraciones públicas... Cuando murió Franquito, pues lo tenían hecho. Pero las autonomías aparecieron como aparecieron y al principio se vio todo con buenos ojos. Sí, un ojo excelente eso. Luego vinieron los gastos y las subvenciones. A ver, el problema de la reforma... Yo creo que el problema de la reforma esta que quieren hacer, primero, es un error de concepto. Es decir, y volvemos al desprestigio de la política, bla, 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 bla. Se intenta convencer a la sociedad de que cuando se dice que en España sobran políticos, es que sobran concejales. Cuando el 80%, por no decir, el 90% de los concejales de esos municipios de menos de 5.000 habitantes son precisamente los que ni comen ni cobran de la política. Entonces, eliminar a los concejales y a los ayuntamientos de esas entidades menores de 5.000 habitantes en aras de un ahorro es bastante estúpido, porque el gran gasto no está ahí. Entonces, para empezar, es un error de concepto. Y para seguir, después de haberle dado a un pueblo... No deja de ser así. Tú le das a una comunidad un poder de gestión, de autogestión y cierta independencia respecto de sus vecinos, aunque solo sea para hacer las fiestas patronales, y venir ahora y pretender que 5 pueblos, o 6, o 10, de menos de 5.000 habitantes, que están en un radio de X kilómetro, ponte en Extremadura. ¿Cuántos de nuestros pueblos tienen menos de 5.000 habitantes? ¡Uh, tropecientos! Tropecientos, con lo cual estás... Pues todos trujillos. Todos menos trujillos, por ejemplo, en la zona. Por ejemplo. Entonces, eliminar esos ayuntamientos, aparte de que no supone ningún ahorro, yo creo que no sería una medida estratégicamente muy significativa. Ahora bien, si quieren hacer un ahorro, y volvemos a lo de siempre, que es un comentario repetido una y otra vez, no sobran políticos, sobran asesores, sobran cargos adyacentes a los políticos. Si eligiéramos políticos formados, y si eligiéramos grandes médicos para el Ministerio de Sanidad, y si eligiéramos grandes ingenieros, y si eligiéramos... Y la política, además de ser una carrera institucional, pues fuera, pues, se eligieran personas bien formadas para el cargo que van a ejercer, no necesitarían 20 asesores que le dijeran lo que tienen que hacer. Entonces, ahí es donde está el ahorro. Claro que sí. Yo creo que ahí es donde está el ahorro. No se ha cambiado, sigue siendo la misma persona de la semana pasada, miembro, integrante o lo que fuere del Partido Socialista, y viene a decirnos ahora que solo van a tener, debieran tener derecho a ser políticos, digamos, los universitarios o poco menos. No. Está usted cargándose de golpe a todos los ciudadanos, que no sean médicos, no sé qué, no sé cuánto ha dicho usted. La reforma del PP viene a decirnos que, como van a pasar a ser remunerados muchos menos cargos de los que lo son ahora, o como se va a acortar la remuneración, ¿usted me está diciendo a mí que solo tienen derecho a ser políticos los que tengan dinero? No. ¿Con mucho dinero? ¿Por qué? Sí, porque si eliminamos la remuneración... ¿Y si lo están haciendo ahora? Claro, pero si eliminamos... ¿De manera gratuita? Muchos de ellos, pero si eliminamos la remuneración de los cargos políticos, o reducimos la remuneración de los cargos políticos, una persona que tenga que ocuparse ocho o diez horas de su trabajo de lunes a viernes, no podrá acceder a cargos públicos. Hombre, es que una persona que tenga que ocuparse de su trabajo de ocho o diez horas de lunes a viernes, yo creo que no es necesario en un pueblo de mil habitantes. ¿El qué? En un pueblo de mil habitantes, ¿cuántos concejales hace falta para que el pueblo vaya? Pues no lo sé, tres, cuatro. Sí, sí. Pero serán necesarios. Y bueno, ¿y dónde está el problema? De que sobre esos tres o cuatro, a la hora de compartir servicios, que es lo que usted ha dicho al principio de esta charleta, que me parece que para eso es padre. No, pero no solo servicios, sino dirigentes. Claro, ahí está. Eso ya es una interpretación que además me parece un poco tortícea. No, Adolfo, cuando... Eso es lo que se entiende así a poco pronto. Se va a decidir que como en Trujillo, en todos los pueblos de la comarca resulta que no tienen cinco mil habitantes, pues los unimos todos y ahora porque decide el alcalde que le dé la gana, la fiesta del pueblo se celebra el Día de la Virgen de Barbaño. A ver, Adolfo, se trata... La reforma municipal propone eliminar ayuntamientos. Pero vamos a ver, una cosa es eliminar ayuntamientos, y otra cosa es eliminar competencias. Es decir, yo lo veo muy complicado. Entonces, ¿qué? ¿Que quieren cerrar los edificios y que el alcalde dirija el de su casa? Cerrar los edificios ya supone unas pesetillas. Y suprimir los plenos donde le pagan veinticinco euros a los concejales. Hacer pedanías. No, pedanías no. Yo qué sé, un gobierno con un señor de la cumbre, otro de Madroñera, otro de... Por decir nombre, ¿no? Como una cooperativa. Un piezo, doce señores, y uno que se mande un poco más. Una especie de diputación provincial. No, el alcalde y los concejales, todos ellos, de Madroñera. Yo estoy convencido que en Madroñera, como en Trujillo, sobran concejales. Entonces, pues un concejal o dos de cada sitio, y tenemos un super gobierno que decide a qué hora se le da el agua a un pueblo o a otro, con quién se contrata la luz, o quién hace... qué calle está más parciada. Eso es una cosa. El que hubiera unos servicios mancomunados es una cosa. Pero mancomunar también a los políticos, yo lo veo muy complicado eso. Pero usted no sabe la complicación que supone, y seguramente Almudena sí lo sabe, ¿sí, sí, conseguir políticos en esos pueblos? A veces sí. Nosotros hemos tenido sentado, no en esta mesa, pero en una parecida, a cuneros, cuneros de Trujillo. O sea, gente de Trujillo que iba en la lista de la aldea Fecanera. No, en la de Aldea del Obispo este año ha habido un problema, por ejemplo, en la lista del Partido Socialista, que también otros años han ido en la lista del Partido Popular, gente que no tenía nada que ver con el pueblo. Pero es que la circunstancia que se ha dado en estas últimas elecciones, en las municipales, en Aldea del Obispo, es que no iba nadie del pueblo, no que hayan rellenado con otros, sino que... Todos fuera. Todos eran de fuera. ¿Qué ha pasado? Que a la hora de ser concejales, evidentemente, ni estaban, ni se les esperaba. Y entonces han ido dimitiendo uno tras otro, hasta que se ha acabado la lista. Y ha llegado un punto en que se han quedado sin concejales. Y entonces ha habido dos de la aldea que se han echado para adelante y, bueno, pues... Y se han metido ahí a... Se han metido sin haberse presentado a las elecciones. Madre mía. Y son concejales ahora del ayuntamiento. Supongo que se habrá hecho ahí una excepción. Fíjate la cosa. Por eso digo que no debe ser tan fácil, porque yo no sé, por ejemplo, Madroñera, ¿cuántos concejales tiene? ¿Siete, ocho, nueve? Creo que son once, ¿no? Once. No está mal. Le pregunto a Madroñera porque usted de allí sabe cuánta gente hay, más o menos. Creo. Bueno, serán siete, no, serán nueve u once. Son siempre impares, me parece. Pero si qué más nos da que sean veinte, si solo cobran los tres primeros. Que no, cobran solo los tres primeros. Pero... Vamos a ver, yo no lo sé. Pero si aquí en Trujillo cobran cuatro, en Madroñera no creo que cobren cinco. Bueno, en Madroñera es que ni cobran ni pagan, pero... Que yo no sé cuántos cobran aquí ni cuántos cobran en Madroñera. En Madroñera creo que el único liberado es el alcalde, creo. Pero el problema no solo es, que también, pero no solo es el sueldo de los concejales. Usted lo ha dicho, el mantenimiento de un edificio es el tener al menos, supongo que habrá uno o dos ciudadanos. Pero un edificio cuesta mantenerlo igual. Y los plenos y todo eso. Pero por favor, vamos a ver, los plenos son la expresión de la democracia en los pueblos. Suena muy rimbombante, pero es que es así. En el órgano en el que se explica la política, la oposición puede... ¿A Consuelo Soriano? No. Y a dos... ¿Usted ve el enorme interés que tiene el pueblo de Trujillo como pleno? Pero las retransmisiones tienen su audiencia, porque nosotros tenemos la suerte de que podemos ver los plenos por la tele y podemos escucharlos por la radio. Eso es, y seguirlos en directo. Y la gente se informa. Es el acto en el que se puede, digamos, evaluar, criticar, un poco, no sé. Saber cómo se llega a aprobar una... Eso tiene muy poco sentido. Bueno, pues a lo mejor hacen un pleno cada dos meses, pero tienen derecho a su pleno. Es como si tú me dices, Adolfo, que es una tontería hacer una evaluación para tres alumnos. ¿O es una tontería hacer un examen para tres alumnos? Pues no, pues sean tres o sean trescientos, hay que evaluarlos, hay que examinarlos, hay que saber cómo están sus conocimientos, independientemente de que sean tres o trescientos. Los exámenes son gratis. Y todo lo que le eches de política municipal, que puedas sobrar, es dinero que te puedes ahorrar. Pero los plenos... Estoy totalmente de acuerdo en que se puede ahorrar en política municipal, pero precisamente eliminando plenos creo que no es el camino. Nadie ha hablado de eliminar plenos. Eliminando... Eliminar competencias también. No, eliminar competencias tampoco. Al contrario, yo soy el partidario de que tuviese más competencias, pero un pueblo de 10.000 habitantes, para un pueblo de 200 habitantes. No puede negar la representatividad a un pueblo por muy pocos habitantes que sea. Ah, pues nada, venga. Claro, pero si yo no estoy negando responsabilidad, o sea, representatividad. Es que no puede ser, hombre. Esta gente lo que está diciendo es, bueno, vamos a hacer la representatividad, pero en un órgano colegiado, donde participen gente de todos los pueblos. Pero, Adolfo, es que un órgano colegiado no... Bueno, ustedes defendían la capa y espadas hace quince días, las mancomunidades, esta y la no sé cuánto, esto que presidía el alcalde de Di Bernando, ¿cómo se llama esto? Sí, una mancomunidad. Eso era, o mejor de un mundo mundial. Eso es distinto. Bueno, pues esto viene a ser, me parece, me parece. Pero que no es lo mismo mancomunar servicios que mancomunar. A ver, ¿cuál es la diferencia? Es que no tiene nada que ver. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia. La diferencia es que esta mancomunidad ha servido. Servicios. Servicios. Claro. Y no todos. ¿Y para qué más quieres un ayuntamiento que no sea para dar servicio en un pueblo de 300 o 400 habitantes? Estoy pensando en San Jorge de Alor, que es una aldea que está allí al lado de Olivenza. Pues ahí está. ¿Para qué quieres al ayuntamiento? Adolfo, Adolfo, ponte ahora mismo que existe ese órgano mancomunado de gestión y llega a ese órgano mancomunado de gestión una partida presupuestaria para invertir en infraestructura. Venga, vamos a ver. Venga, te nombro presidente de la mancomunidad por los próximos minutos. Yo creo que Adolfo con dos minutos lo resuelve. Acepto el cargo, pero vamos, encantado de más. ¿Qué haces? Pues muy fácil. Mire, eso llevan haciéndolo desde tiempo de Franco, cuando Franco era sargento, las diputaciones policiales. Le llega un dinerito y lo reparten entre la gente que está en esa provincia, que se puede hacer con más honradejo. Vale, no. Ese ya es otro tema. No, Adolfo, no. Pero que se puede hacer. Pero quiere decir, llega Madrid y reparte un dinero. Llega la diputación y reparte un dinero. Pero lo reparte a los ayuntamientos, que son dueños y señores, de invertir ese dinero en lo que consideren oportuno o en el plan al que se hayan adscrito. Ponte un reparto más. Es decir, lo que te estoy diciendo es que por debajo de ese reparto que hace la diputación, si le va a un órgano mancomunado, tiene que hacer otro reparto más. Quizá, Almudena, y no sé si eso no lo he leído, si en la misma ley o el mismo intento de reforma no estaba incluida la supresión de las diputaciones. Es decir, suprimir ese órgano intermedio y hacer diputacioncitas. O no hacer diputacioncitas. ¿Para qué quiere suprimir una y hacer 20? ¡Vaya ahorro! Supongo que solo por dos motivos. Y las mancomunidades. Solo por dos motivos. Un motivo puede ser por intentar hacer las cosas mejor. Y otro motivo puede ser porque los de PP son malísimos. Porque claro, ¿cuál puede ser el motivo subyacente a todo esto? ¿Qué pretende el PP? Aparte de lo que decía José Manuel de no sé qué historia devolver a los tiempos de Franco. O sea, ¿qué pretende el PP con esta reforma de la que estamos hablando? Pues yo te la digo, cada uno tenía su ayuntamiento y su alcalde. Sí, pero no había autonomía y estas cosas. O sea, ¿qué pretende? Ah, bueno, autonomía no. Tú sabes, como yo sé, que el Partido Popular y la derecha en general nunca se ha llevado bien con el tema autonómico. Y entonces quieren empezar desde lo más que se ha dicho. ¿Que nunca se ha llevado bien con el tema autonómico? No, porque ellos siempre han ido por lo centralizado. Ni siquiera ahora, que mandan en casi toda España. No, hombre, claro. Es que a nadie le marca un dulce, pero bueno. Y que han ido por lo centralizado, dicen. Pero enseguida que pasa algo en una comunidad. ¿Quién es centralizado en este país la educación y la sanidad? Creo que fue el señor Aznar. No sé si me equivoco, pero creo que fue él. Bueno, por algo se empieza. No, por algo se empieza y por algo se acaba, porque eso es el 90% del presupuesto. Pero aquí se sabe muy bien que un día que se dedica, vamos a empezar a eliminar la autonomía, algunos van a aplaudir con las orejas. ¿Yo? Bueno. O sea, el día que empiezan a evitar la autonomía, yo aplaudo con las orejas. Y ahora con estos tiempos de que hay que, como esto, de austeridad y que recortes y tal, igual, en alguna autonomía, ¿cómo? Pero, hombre, alguna autonomía, yo me imagino... ¿Ya se ve la luz al final del túnel? Se hartan de decirlo. Bueno. Brote verde de cianopateros. Se hartan de decirlo esta gente. Este dice otra cosa. No, está hablando de lo del túnel y la luz y esas cosas. Hoy lo ha dicho Rajoy, lo ha dicho el señor Guindos, ayer lo dijo el señor... Se les ve optimistas. El ministro de aquella cosa. O sea, hombre, un optimista es un pesimista bien informado. ¿Será eso? Cambiando un poco la frase. Me parece muy bien. Cambiando un poco, llevando el agua en mi molino. Ayer decían que si están soltando por sus bocas que la cosa empieza a mejorar, es que tienen números. O sea, que saben cosas que no sabemos. O están mintiendo. Con esto es una cara muy extraña que no se ve por la radio, pero no tengo por qué no creerlos. Yo sí, yo sí, porque precisamente un incrédulo es un crédulo con datos. Y como llevan diciendo esto, como llevan diciendo esto meses y es mentira, tengo datos suficientes y experiencia suficientes, y es totalmente empírico no creerse nada de lo que estos señores dicen. Es empírico. Bueno, no, no es empírico, es obligación de cualquiera que esté en el partido contrario. Hoy lo pensaba yo. De verdad, es tan divertido darle palos al gobierno. Debe ser. No es divertido, no. No, pero es que usted se pasa ahora y ahora viendo determinadas televisiones en este país. Pero qué palos, a ver, cuéntame qué palos. Le cuento, pues mire, desde empezar... A ver si son justificados. Escúcheme, escúcheme. Dime. Palo número uno. Se supone que el gobierno monárquico... Sí. De lenda es monarquia, que decía mi tío José José de Cáceres. Vamos a pegarle palos a la señora esta que se casó con un zangarín. Hombre, la señora y el señor... Han comprado 13 pisos que resulta que no están en ninguna parte. A ver, pero lo... O sí. A ver. Pero es flagrante que digan que es que le coincide Sunif con el de otra persona. Ya se están choteando. Sunif es el 14. Ya empieza el choteo. Vamos a ver. Madre mía, no. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, que sigan calentando a la gente. ¿Qué ha pasado con eso? Cada vez que va el príncipe o alguien de ellos... Efectivamente. O sea, ¿cómo se puede prohibir? Ya se les ha perdido el respeto. Tienes a traerle un tren a los señores de Alicante. Eso va aparte. Este tren, no, mire usted, le va a reducir 50 minutos, el tiempo de viaje, no sé qué historia y tal. Vamos bien, muy bien. Vamos a una millonaria y tal. Y entonces salen 14 o 15 tíos con una bandera republicana, hace así. Ay, ¿por qué no pueden? No, claro que pueden. De hecho pueden. El hecho de que pueden es que están allí. Los cortes no quitan los valientes. Pero, ¿qué sentido tiene eso? Aprovechar que viene el príncipe para decir que no le quieren. O sea, hubiera venido al ave, hubiera venido a lo que hubiera venido. Pues aprovechando que el príncipe pasa por aquí, le digo que no le quiero. Cuando usted quiera decir que no quiera al príncipe, lo menos que puede hacer es enarborar una bandera republicana que ni siquiera sabe lo que significa. No lo digo por usted, que ya lo sabrá. ¿Y por qué? Hay centros de medios de comunicación donde usted puede dar... ¿Pero por qué supones que esos señores no? No hay más que verlos. ¿A los que no conoces de nada? No hay más que verlos. No, pues no hay más que verlos. ¿Por qué? Por sus hechos los conocen. O sea, quiere decir, alguien que... Solo por buena educación. ¿Usted ha visto algún país del mundo? ¿Algún país del mundo mundial? Cuidado, eh. ¿Donde se trata un jefe de Estado, o presunto jefe de Estado, o próximo jefe de Estado, de la manera en que se trata un jefe de Estado en este país? ¿Al rey? ¿Usted ha visto eso alguna vez? ¿Y a los símbolos nacionales que se le trate como se trata en este país? ¿De qué manera? Supongo que habrá muchos países... ¿De qué manera? La bandera española ha quedado para colgar a los balcones cuando van el equipo del Bosque. ¿Y te parece poco? Me parece poquísimo. Bueno, y está en el ayuntamiento, en el sitio... Si partimos de la base de que, por ejemplo, en Estados Unidos, efectivamente, todo el mundo... En Francia no, en Francia no. En su jardín. Yo he vivido en Francia. Yo he estado en Francia también y también las he visto. Pero yo estoy en París. Nos compremos calesetas. Pero me estás hablando de Estados Unidos, que es el patriotismo puro y duro. Eso aquí ya no se lleva. Aquí ya no se lleva. Aquí lo que se lleva es pegarle a todo lo que huela a derecha. Hagan lo que hagan, bien o mal. Hombre, pero eso depende, Adolfo. ¿Cómo se puede permitir que una panda de ineducados bañan delante del ministro, que va a recibir el título de mejor alumno universitario de no sé qué año, y pasen olímpicamente? Te vuelvo a decir, lo cortés no quita a los valientes. No, no, lo cortés no lo va a educado. Yo en ese momento le quito el título y digo, mire usted, no puede ser el mejor alumno de la universidad porque no es un bien educado. Ay, pues entonces yo me liaba a quitarle hasta de diputado a los señores del PP que sueltan improperios, que hacen peinetas y que le faltan al respeto a las instituciones públicas. Quiere, quiere, los que acusan a otros de ser tauro del ministro. O que dicen a los obreros que no se sabe por el estilo. Por ejemplo, dicen en el hemisferio, cuando están aprobando una ley... En el hemiciclo. En el hemiciclo, se perdonó, en el hemisferio. Por ejemplo, en el hemiciclo, que se jodan, por ejemplo, la peineta de Bárcenas en el aeropuerto, la de Aznar en un acto público, quiero decir. Lo que usted quiere en este país son ciudadanos maleducados, ciudadanos groseros, ciudadanos que pueden estar en contra del ministro, proveer todo lo que quieran, pero no se puede permitir que se presente con una camiseta verde tiriendo no sé qué cosa y pase olímpicamente al señor ministro. Porque el señor ministro no tiene la culpa de que esos señores... Más bien al contrario. Ah, no. El señor ministro se ha pagado el 80% de la carrera. No, el señor ministro no ha puesto ni un duro de su bolsillo, perdona que te diga, ¿eh? Y la carrera se la han sacado con esto. No, con esto no. Se la ha sacado con lo que ha pagado el ministro. No, las carreras se la han sacado con lo que ha pagado el ministro. Se la ha sacado con lo que ha pagado el ministro. Perdona, Adolfo, eso no lo consiento. Y no lo consiento que diga nadie que las carreras se sacan... Usted consentirá lo que le dé la gana. No, yo consiento... Adolfo, me dejas hablar, me dejas hablar, me dejas hablar. No, yo... Vale. Las matrículas, y lo defiendo aquí, y lo defenderé. Las matrículas no, las carreras, y lo defiendo delante de quien me quiera oír, no se sacan con dinero, salvo en determinadas universidades de Madrid. Las carreras se sacan con estudio, con esfuerzo, con trabajo y con sacrificio. Gracias a las becas, sí señor, gracias a los impuestos, sí señor, pero nadie que yo sepa se ha sacado una carrera sin estudiar. Las carreras se sacan con trabajo, con estudio y con esfuerzo, ni bueno ni bueno. Así es como se saca una carrera. Cuando usted acabe con su mitin... Y con dinero. No, es que no, es que no me vale que me digas que le han regalado la carrera, ni que se la han pagado, ni que se la ha pagado el ministro. Se la han sacado con esfuerzo. Yo he dicho que ese señor en la carrera ha puesto todo su esfuerzo y el 10% le paga la matrícula. No te he oído decir eso, ¿eh? No te he oído decir eso. No, 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 no te he oído decir eso. El 90% de su carrera la ha pagado el Estado. Usted ha pagado el 10% o se le ha pagado la matrícula. No, yo lo he pagado un duro, ¿eh? Yo de mi carrera, yo de mi carrera, yo de mi carrera. Ni yo de la mía, señora mía. No, perdona, desde que empecé a estudiar con 14 años hasta que terminé con 27... Pero no me presumo usted de pobre ahora que me da igual. No, que no te estoy presumiendo de pobre. No te estoy presumiendo de pobre. Desde que empecé a estudiar con 14 años hasta que terminé con 27, muy poquito, ni el 10, el 2% puse. Ahora, con unas notas, yo me saqué mi carrera con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi sudor. Pero su vecino... Y había gente... No, y mi vecino perdió la beca porque no estudiaba y perdió la beca. Y entonces se tuvo que poner a trabajar en un McDonald's para poder seguir estudiando. Mientras que yo, mientras que yo, por mi trabajo... Ah, no, te estoy dando una prueba. Yo le estoy diciendo que sea buen estudiante, o malo, o rico, o pobre, o lo que quiera, el Estado, usted y yo, pagamos el 70 o el 80% del gasto que cuesta poner un universitario en la calle. Muy bien, sí. Y por tanto, estos universitarios que han salido a la calle, habiéndole pagado yo la mitad de esa cosa, te dije el ministro, no fue el ministro, fui yo... Tenían que haber saludado. Tenían que haber dicho buenas tardes, por lo menos. Muchas gracias, señor ministro. A lo mejor se lo dieron. No, no, muchas gracias, ministro, no. No, no, si quieres, ahora hacemos esto una referencia. Pero bueno, en todo caso, para bien de este país, fueron 12 de ciento y pico. Que ha tenido una repercusión mediática, que era lo que buscaba... Hombre, claro, y la sexta con sus cámaras que solo están a eso. Claro, evidentemente. Claro, qué malos son. No, son buenísimos. Son unos angelitos del señor. O sea, están todo el día, dándole palmas con las orejas, al pollo este se dedica a expropiar las fincas que a él le da la gana. Por cierto, yo le aconsejo que esta noche, si no tienen otra cosa que hacer, ve usted... A mí me gustaría saber... En intereconomía. A mí me gustaría saber la ideología... El debate de este y otro. A mí me gustaría saber la ideología de estos señores, porque seguramente que tú piensas... Perdón, ¿de qué señores? De los señores que no saludaron al ministro Verde, de los... Ah, bien, bien, sí, sí, chicos. A mí me... De los estudiantes... No, de ideología no he hablado, he hablado de mala educación. No, a mí... Que no, pero yo te digo... No, de ojos desalmados. He hablado de que como maestro yo me sentiría fracasado si mis alumnos... Yo le fuera a poner la bandita final de curso y me jupieran a la cara. ¡Qué feo! Está feo, está feo. Más o menos. Está feo, pero... Pero en el caso de Verde, no, porque Verde es de derecha... Pero tú no eres el ministro de Educación y esos chicos tienen una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De una reivindicación súper potente, vamos. Que han conseguido un título con su esfuerzo y con la ayuda del Estado. Ahí, ve. Que están en desacuerdo con la nueva ley. Sí, que están en desacuerdo. Pero con qué ley, si la ley todavía no ha pasado ni siquiera por el Parlamento. Bueno, pues para que no pase. Pues con esa, con esa, con la que no ha pasado. ¿Y en qué están en desacuerdo? Pues en un montón de cosas... Porque se está recortando a la pública. A Dios, la pública. Claro. Mira, José Manuel, como decía el Mudera, no te consiento que digas esas tonterías. Bueno. Recortando a la pública hasta que pagasen a la privada. Yo no he dicho tonterías, ¿eh? Pero yo sí. Ah, bueno. Porque yo no he dicho tonterías, que en todas las cosas yo respeto lo que dicen los demás. No, pero es igualmente fascista es decir no te consiento. No, pero es que no consiento a nadie, o sea... Así que nada, usted me consentirá lo que quiera, pero yo haré lo que me dé la gana. Ahí estamos. A las pruebas me remito, que está viendo todos los días. ¿Qué quiere decir recortar a la pública? Bueno, pues quiere decir... Que donde los profesores trabajaban solo 18 horas, ahora trabajan 21. No, quiere decir que donde antes podía... Cuando los profesores trabajan 40 horas a día, hombre. No, quiere decir que con un aumento brutal de las tasas y con una disminución brutal de las becas... ...de las becas, habrá mucha menos gente que pueda acceder a la educación pública. Ni más, más, ni más, menos. Pero qué demagogia más enorme. ¿Para qué demonios quiere usted una beca en educación pública? Eso es falso. ¿Pero qué es falso? ¿Para qué quiere usted una beca en educación pública si es gratuita hasta la comida y los libros? ¿Para qué quiere usted una beca? ¿En qué curso? ¿En qué curso? En el bachillerato. ¿Te deja que la pira? Vale. En la universidad. Vale, pues en la universidad quiero la beca, claro. En la universidad. ¿Quién le ha dicho a usted que se haya recortado becas? ¿A usted le parece bien que se den becas a alumnos que suspenden varias asignaturas? No, fatal, me parece fatal. Me parece fatal. ¿A usted le parece bien que se den... ¿No las dan tampoco? Perdón, ¿que se den becas a alumnos cuyos padres tienen dos chalés en la playa? No. No, para nada. Sí, sí, sí. Entonces, yo le he dicho, le he desafiado mil billones de veces. Bueno, no lo he desafiado. Además, no sé si es como usted. Tráigame a alguien que no puede ir a la universidad porque no tiene una beca, siendo un estudiante tan brillante como usted. O menos. Pues como está en la tasa, alguien habrá. Tráigame un solo alumno que no vaya a la universidad por falta de becas. Te lo traigo. Tráigame a ese ciudadano que ha salido todos los periódicos que no se ha podido familiar de selectividad porque no podía pagar las tasas. Yo el martes que viene... No me jorobes. Yo el martes que viene... De ahora, ¿eh? No me digas a contar todos los años de ahí. No, de ahora, de ahora. De ahora. Pues se la traigo a la sexta, ¿no? Un alumno. Que te lo traigo el martes. De todas las condiciones. Que tenga un cinco y medio. Cinco y medio de nota. También me pedían un siete. Cinco y medio de nota. Vale. Y cuyos padres tengan un pasada ahí para abajo. Vale. Pues el martes... Que ganen menos que yo. El martes te lo traigo. Tráigame un. En persona. En persona, vamos. En persona o como quiera. Que no, pero no. Que el martes te lo traigo a la tertulia. Y que te cuente la realidad de la universidad. Ya. Valenciano. El otro día hablaba en la sexta, verdaderamente, de la portavoz del PSOE. De que... Hablaba de la carta de un padre, de que tenía dos hijos. Y que estaba planteándose a ver con cuál de los dos hijos la carrera. ¿Cuál de ellos iba a la universidad? Es absurdo. Claro. Si un padre tiene dos hijos, tiene dos becas. Es que si te suben las tasas, pues... Claro. Pero si las becas las han subido... Las becas las han subido a casi como doscientos años. A ver. Adolfo. De mil a mil doscientos. Dos estudiantes mediocres, digamos. No brillantes. ¿Se entiende? Se entiende. Bien. Entonces yo empiezo a preguntarme por qué tengo que pagarle yo la universidad. No, pero Adolfo. Pero si es que... Espera. Eso empiezo a preguntar. ¿Por qué más? Porque no es un mal estudiante. Pero si es un estudiante que va haciendo su carrera. Consuelo la universidad. Y ese es otro problema que hay que llenar a las universidades. La universidad es un sitio para estudiantes brillantes. Para élites. Y la hemos convertido en un sitio donde van todos por definición. No, estoy de acuerdo. Que sea solo para élites. Lo lamento. Pero si no es para élites, resulta que tenemos miles de universidades. Bueno, pues eso es un parozo. La experiencia... Vale, si querés, hacemos una clima. Para élites intelectuales, en ningún caso de élites económicas, claro. Hacemos una clima, pero no por... Estoy harta de ver estudiantes que han ido a trancas y a barrancas, haciendo la carrera. Y luego han sido unos profesionales... Seguramente una cosa distinta de la que han estudiado. Seguramente una cosa distinta de la que han estudiado. No, no, y de la misma cosa que han estudiado. Y al revés, te lo digo también. A ver, excepciones o casos particulares hay, todos los que usted quiera. O sea, esto puede decir que ahora mismo un padre y una madre que están en el paro total y no sé qué, y no tienen los 100 euros para pagar la matrícula de selectividad. Pero yo, ese caso, vamos, yo creo que... Y también te lo puedo traer, ¿eh? En mi colegio, en mi colegio, desde luego, y en cualquier instituto del país, ese alumno, si ha aprobado el COU, como se llama, en el segundo de bachillerato, y quiere ir a la selectividad, el centro le paga los 100 euros. Ahí es a donde... Ahí era el caso, pero no el centro. Ahí te va a traer el siguiente caso. O los padres, o quien fuere, o los profesores. Profesores, no te faltan profesores, el joven profesor que hace 100 euros. Ponte en la siguiente situación. Venga. Que unos padres están pagando la carrera a sus hijos, que van tirando, van haciendo sus cursos, y no tienen beca, y llegan ya a un punto que están a punto de terminar la carrera. Llega una situación como la que tenemos ahora, que te quedas sin trabajo, que no puedes tirar para adelante. ¿Qué hacemos con esos hijos a falta de un curso? ¿Pedir una beca? No, porque por nota no te la dan. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Has aprobado? Que no, que no tienen los aprobados, a lo mejor, necesarios para una beca. Pues entonces, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿qué? ¿Por qué piden su crédito? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo lo pagas? ¿Cómo pagas ese consuelo? Sí, que paro y sin consuelo. A ver... Se deberían tener en cuenta las citaciones. No, pero no, no. A ver, yo en este sentido reconozco que soy políticamente incorrecta, porque lo reconozco. Yo no creo que la universidad sea para élites, porque la palabra élite no me gusta. Pero sí creo que deberíamos replantearnos un poquito la cosa. Es decir, venimos siempre con lo de la transición, y es verdad. Yo creo que el sistema universitario, tal como está montado de becas, favorecía, y fue un acierto en su momento, la incorporación de unas clases medias a la educación superior. Es decir, se dotó con un dinero y se dotó con unas becas para que clases medias tuvieran esa oportunidad de acceder a la universidad. Ahora bien, yo creo que una vez que se había conseguido esto, si no lo destruimos, sí que creo que el Estado debe invertir en élites intelectuales y debe invertir en profesionales que demuestren una capacidad intelectual y una capacidad de trabajo. Dicho lo cual, creo que me lo habéis oído en más de una ocasión, las becas son la misma cuantía para el que saca un 5 y para el que saca un 10. La diferencia en la cuantía de las becas es de índole social, ni más ni menos. En su momento estaba bien que la diferencia fuera de índole social para facilitar el acceso, totalmente de acuerdo, pero yo creo que debemos aspirar manteniendo ese sistema social que posibilita que una mente brillante que no tiene recursos acceda a la universidad y que una persona que no tenga recursos pueda estudiar una carrera. Yo sí creo que deberíamos potenciar un poquito más el trabajo, las notas. Algo de eso quizá y un mínimo sobre más, sobre más, para, por ejemplo, están las matrículas de honor. De hecho, sí, pero las matrículas de honor, por ejemplo, si tú ya tienes beca, no sirven para nada. Es decir, la matrícula, sí, te lo digo yo, la matrícula de honor lo que te hace es... Sí, porque la beca te cubre la matrícula. Eso es, eso es. Y entonces, tú, yo por ejemplo, estaba estudiando en Cáceres y me costó, me costó la beca de alojamiento. La tuve que pelear, que me dieran una beca de alojamiento y yo no tenía más dinero para comprar libros que el que se sentaba a mi lado y se gastaba la beca en cervezas y sacaba cincos para no perder la beca. Claro, entonces, claro, entonces, yo creo que deberíamos premiar, y tengo que decir que tuve la gran suerte por aquel entonces de que la librería Figueroa de Cáceres sí daba este tipo de becas, sí daba premios a estudiantes con buen expediente y yo tuve la suerte que a mí me lo dieron. Toma, por buena estudiante, una beca de 200, 300, un dinero, el libro. Yo sí creo que hay que hacer eso, pero sin perder el avance social que supuso en su momento, que por lo menos todo el mundo pudiera intentarlo. El acceso... Que por lo menos todo el mundo pudiera intentarlo. La felicidad lo garantiza el Estado para cualquier ciudadano que naciera en este caso. Se va a poner complicado ahora. Pero, Adolfo, si tú mismo estás diciendo que hay gente que no puede pagar la felicidad, que se la están pagando. No, 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 yo te digo que eso lo dice la sexta. No, no, pero que te lo digo yo, que te traigo... Yo tenía que verlo. Que te lo traigo, que te traigo... Tráemelo, tráemelo y yo se lo pago. Que te traigo un ejemplo. Tú traes un alumno, no se puede matricular la felicidad y yo se lo pago. Ya lo tiene pagado, Adolfo, ya lo tiene pagado. Pero precisamente... El problema no es problema. Hombre, ¿cómo que no es problema? El problema es que para qué... Lógicamente tengo restos de un momento, yo voy a serlo también. Yo creo que es muy difícil que una familia que puede tener un alumno estudiando segundo de bachillerato en un centro público o un centro privado, donde usted quiera, no tenga 100 euros más. En un centro público es gratis. Bueno, hombre, habrá que sacrificarse, claro. Porque además, no, en el centro público tienes que ir con unas zapatillas determinadas, porque no puedes ir... Bueno, tienes que gastarte un dinero mantener un alumno de 18 años. En el público. Sea público, sea privado, sea donde fuere. Tienes que darle de comer, claro, evidentemente. Quiero decir que una persona que además sabe que mi niño cuando acabe este año el curso va a tener que hacer la selectividad, va a tener que pagar la matrícula... A mí se me ocurriría, por ejemplo, cada domingo poner sin postre o el sábado sin postre y guardar un euro cada semana. Pero es que no hay por qué. Pero no hay por qué. Pero ¿por qué tiene que ser el gratis total? Porque tú acabas de decir que el Estado garantiza el acceso, pues que lo garantiza... Garantiza hasta ahí. ¿Hasta dónde? Es decir, el primer gasto en educación que puede hacer un alumno de estos que están en centros públicos, como tú dices, pudiera ser la matrícula de selectividad. No es verdad. Bueno, pagan el seguro escolar cuando lo pagan. Y los libros, los libros no son... Vamos, por lo menos cuando yo estudiaba, ¿eh? Es que usted hace mucho que no estudiaba. Los libros son gratis. En bachiller... Bueno, en bachillerato. En eso, y no sé si en bachillerato, en eso ya no lo puedo jurar. Claro, pues entonces... En bachillerato también... Pero vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a decir lo mismo. Oiga, hay gente muy, muy, muy necesitada. Lleguemos a Cáritas. En el caso extremo, si yo tengo alumnos que estudia, que trabaja y no sé qué, y no tiene 300 euros para libros, yo estoy seguro que Maribel le da los 300 euros. ¿Seguro? Pero no tiene por qué. Quiero decir, ¿por qué? O sea, no tiene por qué. Si todo fuera muy rico y maravilloso... Pero, 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 pero... Para libros hay becas, hombre. Pero que sí. Pero aparte de todo eso, pero ¿por qué hay que recurrir a Cáritas para que te paguen un subidón de tasas en Celestina? Un poco lamentable. Pero no pegues el subidón. Perdóneme, el subidón de tasas... Y se han subido las tasas. Claro. Pero, ¿cuánto ha subido? De 70 euros a 100, me parece que así. Pues fíjate. Bueno, son 30 euros. No está mal. Puede usted mirarlo... Pues más de un 30%, un 35%. Si me dice que es un 35%, digo, joder, 35%. Si digo que son 30 euros, 30 euros son... ¿Un 35%? ¿Un subidón? Sí, pero un 35% de 65. Si es un 35% de 10 millones ya es un dinerito. Si es un 35% de 7 pesos... Pero, ¿qué es un 35% totalmente innecesario subirlo? ¿Pero qué es innecesario subirlo? ¿Por qué es innecesario subirlo? ¿Qué se va a hacer usted para decir que eso ha sido solamente para que los pobres los puedan pagar la matrícula, el señor Verkén Malo, ahora dice, pues venga, le subo 35 euros. No es tan simple como eso. Pero sí, pero algo de eso hay. Pero... Vamos a ver. Malote. A mí me parece un poco difícil, pero... Pues ha sido un fracaso porque si ha conseguido subiendo las tasas que se quede fuera de la universidad un tío porque no puede pagarla, joder, si vas a buscar a los pobres, por lo menos déjate fuera a 4 o 5 millones. Si solo sueltas a uno, no ves de la perra al esfuerzo. Es verdad, tiene razón. Por uno no es lo mismo. Total, sí. Vamos, estoy seguro que el señor Verkén sería capaz de pagar la matrícula. En fin, no creo. Pues si es capaz de hacer eso, que no suba las tasas. Que no suba, que no suba. Es como Monago, que va a bajar el IRPF en el 2015. Bájanos el agua, mamón, que lo puedes hacer pasado mañana. Quítanos el canon. Que más ayuda allí mejor nos viene. Que va a bajar, que la ha vuelto a liar. Habrá que verlo. Eso también viene de un socialista muy listo que lo dijo el otro día. Qué listo, eh. ¿Eh? Sí. No, hombre, no sé, que ya se lo oí decir. Lo que no puede ver. El canon del agua. Lo dije yo, lo dije yo. Lo que es el mismo canon para todos, mientras que en el impuesto sobre la renta resulta que habrá gente que... No, lo que está claro es que... A los que en el descuento le supongan 30 euros y a los que le supongan 30.000. Ah, pero fíjate, qué espléndido. Pues sí, hija mía, si a usted le supongan 30.000 euros, a usted o a su jefe, pues resulta que a lo mejor esos 30.000 euros dice, coño, voy a comprar tres ovejas más y voy a hacer dos quesos más. A lo mejor. A lo mejor. Adolfo, Adolfo, pero que la bajada del IRPF que proponía podía llegar en un caso máximo a 20 euros, ¿dónde vas con 30.000? No, mentira, mentira, se habló, se habló, se habló, y se habló en la sexta, como siempre, de un promedio de treinta y tantos euros. Tuve mucho la sexta. Pero usted sabe que un promedio de treinta y tantos euros, si en ese promedio de treinta y tantos euros hay un montón de gente a los que se les descuenta un euro o ninguno, puede haber muchos que se les descuente bastante. Que no, que donde dicen promedio... Toda la puñetera vida pidiendo que se bajen los impuestos, y ahora que este dice, voy a bajar los impuestos, ahora no. Pero joder, que baje uno que pueda bajar, que no se mete en camisa de once barra, que baje el impuesto del agua, que baje el céntimo sanitario de la gasolina. Algo es algo. Este lo puede bajar. Algo es algo, no. Ha tenido los reaños de decirlo. Este lo puede bajar porque es el tramo autonómico. Pero que reaños, si luego le dan unas collejas, ¿qué va a besar el suelo de las collejas que le dan? Sí, 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 sí. Cada vez que dice algo de esto. No que sea un verso suelto, pero bueno, tiene su carácter. El verso suelto. ¿Cómo quedasteis? ¿Puedo preguntarle? Me pregunta usted a mí si puede preguntarle. ¿Cómo quedasteis el sábado con vuestro acto solidario de recogida de alimentos? La verdad que te iba a traer un poco el inventario para que... Mucho calor, ¿no? Mucho, mucho, la verdad es que sí. Estaba ahí debajo de la sombra que nos tuvo que tocar el día. A la sombra de una sombrilla. Ahí. No, bueno, de los arbolitos del pase. Y no, te iba a traer el inventario, pero como iba a correr, que te corrí y no sabía si podía llegar, al final no me lo he traído. La verdad es que muy contentos porque la gente respondió. Muy bien. Hombre, siempre, yo qué sé, pues dice, ay, si hubiera venido alguna personilla más. Pero bueno, agradecidísimos, la verdad es que se recaudó muchísimo. Recaudamos, pues no sé, es que no lo tengo en la cabeza, pero yo qué sé. Pues 30 litros de leche, 40 kilos de arroz. Qué bien. La verdad es que... Y sobre todo hay una cosa que sí que nosotros habíamos pedido desde aquí precisamente, que eran alimentos para los niños, se recaudaron potitos. Hubo quien nos trajo chocolate, pues yo qué sé, pues porque un colacao, un zumo, son cositas que, bueno, que te alegran... Que vienen bien a todo el mundo. Sí, que vienen bien, que te alegran en un momento dado, ¿no? Y agradecer, pues públicamente, la solidaridad de las personas que se acercaron, que nos trajeron unos un kilo, otros dos, otros, pues, un cargamento, como hubo personas que se acercaron con una caja llena de alimentos. Qué generosidad. Qué bien. Y eso, y además, a mí me impactó gente que vino, que yo sé que lo está pasando mal, que yo sé que están pasando penalidades, que yo sé que están tirando para adelante con sus negocios como buenamente pueden, y a pesar de eso vinieron con una caja, con lo que podían aportar, y a mí eso me llegó al alma. Y, bueno, desde la cofradía, yo sé que hablo en nombre de todos cuando doy las gracias. También los servicios sociales, la concejala, cuando le dimos, pues, el listado de lo que habíamos recaudado, nos lo ha agradecido muchísimo, nos ha dicho que es una gran ayuda. Hombre, pues, claro. Nos planteamos hacer otra campaña similar, porque, no sé, la respuesta de la gente y lo que hemos conseguido, pues, creemos que merece la pena y que podíamos volver. ¿Y tuviste alguna animación, alguna historia? Sí. Pues, sí, sí. No, estaba pensando una maldad. Pues, no la digas. Los compañeros de tiempo libre estuvieron por la tarde e hicieron unos juegos que ellos conocen como Sanguarro, que básicamente consiste en guarrearse, en guarrear a los niños, y la verdad es que fue muy, muy divertido. Estaban los niños completamente embadurnados de arena, de harina, de tomate, de Coca-Cola. O sea, fue muy gracioso. Ni siquiera de la riñera. Sí, eso es lo que te iba a decir. Al principio era como, bueno, Pepito, ten cuidado, no te manches. No, no. Y a la media hora, Pepito era una croqueta de ingredientes culinarios y fue muy, muy divertido. La verdad es que ellos también disfrutaron mucho. Sé que los chicos de tiempo libre se lo pasaron muy bien. Y también agradecerles una vez más, porque yo creo que se lo hemos dicho todos que estuvieran con nosotros. Y bueno, pues la primera vez siempre es un poquito más difícil o cuesta menos seguir. Bueno, pues muy bien. Me alegro mucho de que el balance haya sido altamente positivo. Sí, muy, 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 muy positivo. Porque ya no es generoso. Sí. Se va contra cualquier cosa, pero sobre todo es generoso. Sí, desde luego. No, la prueba me remito, mochuela. Es verdad. Sí, hombre. Es verdad, es verdad. ¿Te corté antes algo? No, era una maldad que gracias a Dios se me ha olvidado. Ah, bueno. Entonces ya no. Ay, ay, ay. Bueno, pues el esto de la solidaridad. Ah, muy bien. Vamos a obviar las maldades. Me parece estupendo que la gente sea solidaria y estas cosas. Claro, claro que sí. Bueno. Ni lostad. Pues más cosas. El que os vaya yo contando y vosotros vais opinando. Eso, cuente, cuente. El jueves, por ejemplo, se celebra el Pleno Extraordinario para... Sí, con un único punto en el orden del día. El nombramiento como hija adoptiva de Carmen Hortueta de Salas. Ah, el Pleno llamado de A Buenas Horas, Mangas Verde. Me parece muy bien. El mismo, el mismo. No vale tarde que nunca. No, no, no. Yo en este caso diría más vale nunca que tarde. A título opóstumo no. Inmemoria. Inmemoria, sí. Hombre, yo creo que la señora vivió suficientes años como para que se lo hubieran dado en vida. Ahí está su hijo, Jaime. No sé si tiene más hijos. Pues sí, sí, sí tiene más hijos, claro. En Pablo no los conozco. En Eduardo y tiene Carmen. Pues enhorabuena a los agraciados. Pero vamos, yo se lo daría el hijo. No es tan fácil, Adolfo. Ah, no sé cómo se hace. Porque se lo tienes que dar a los tres hijos. Tiene que haber una guardia. O sea, tú conoces a Jaime, pero no es el único. Pero lo recogerán, claro. Yo a los otros dos hijos que ustedes me han citado ahora, y guardo todo mi respeto, por supuesto, no lo he visto por la Coria. O sea, la Coria la lleva a Jaime solo, ¿no? Sí. Lo que no quiere decir que lleven trabajando activamente. La fundación, el gerente es él, el presidente es él. Pues ya está, yo qué sé, o hágase hijo adoptivo a la fundación La Coria o algo así. A mí me parece, hombre, todo, por supuesto, mi voto a favor de que doña Carmen Hortueta, ayuda de Salas, se merecía un reconocimiento de este pueblo. ¿Se nos pasó a hacerlo en vida, como hizo Almudena? Bueno, pues ya está. Esas cosas pasan a ver. ¿Ya estás a las alturas? No sé. A lo mejor a los hijos le hacen ilusión. Hombre, vamos a ver, a cualquier hijo le gusta que a sus padres se les haga un reconocimiento. Pero también puede haber hijos que digan lo que yo he dicho antes. Bueno, aunque... A buenas horas mangas verdes. Aunque reconozca a lo mejor que a buenas horas mangas verdes, pero no deja de ser un orgullo para un hijo el decir, pues mi madre fue merecedora de este galadón, ¿no? Lo es, sí. Pero yo, ya metiendo el dedo en la llaga, si hace a doña Carmen Hortueta, hija adoptiva de Trujillo, ¿por qué no al señor de Salas también? Su esposo amantísimo, que fue el que inició el invento. Pues porque... Es verdad, ese tampoco... Él murió antes y ella... O sea, solo se le han premiado a los muertos en los tres últimos años. No, no, no. Pero ella, desde su... Hombre, por una vez que frivolizo con el Partido Popular. Su posición... No, es que no está frivolizando con el Partido Popular. Está frivolizando con una señora querida y admirada por muchos. Y que tenía todo mi invento, incluso todo mi carácter. Porque no, ella fue de Europa Nostra, de Hispania Nostra, y desde ahí... Vino la reina, dale el frío. Amigos de Trujillo. Y porque ha estado unida la ciudad los últimos 50 años. Que gente muy importante viniera también a Trujillo, en fin. Bueno, para que esta señora no me acuse de frivolos... Bueno, de todas maneras, sabéis que hay una justificación que siempre se lee en los nombramientos. Y méritos no le faltan. Vamos a esperar a escucharla. A mí me gustaría que se tuviera en cuenta este detalle y que se hiciera hijo adoptivo, hijo predilecto, hijo lo que fuese, de Trujillo, a gente que pueda disfrutarlo, que pueda estar presente y pueda decir muchas gracias. De todas maneras, he oído, no sé si estoy en lo correcto o no, que el acto este va a ser un acto sencillo en el ayuntamiento, pero que luego el sábado puede ser que en la Coria se haga un acto más solemne por parte de la familia o... Yo iba a decirte, Adolfo, que si te quieren meter con el Partido Popular, les critique un pleno extraordinario para esto. Hombre, que lo metan de punto del día en el próximo. También, 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 pero es que a lo mejor está contemplado en los nombramientos según el protocolo que solo pueda ir ese punto dentro del orden del día. Sí, los que ha habido para... El del señor este de Perú, ¿cómo fue? No lo sé. El de Isabel. Solo él. Solo él. Un pleno extraordinario para nombramiento. Por ahorrar. Digo yo. Que lo contemple el PP. El reglamento este lo hizo. Que lo contemple el PP. Que lo contemple el PP. Bueno, que lo reforme el PP. La reforma esta de la política municipal de que se limitan a uno los nombramientos... Pleno extraordinario uno a otro. Pleno de nombramiento. Pensad lo que hacéis. Por ejemplo. Y con durarlo bien, ¿eh? Que a ver si va a gastar todos los días nombrando gente. Que no falte nadie. Ni vivo ni muerto. No, frivolice. Oye, son ideas, son ideas. No, pero bueno, no, no. Con todo el respeto. Bueno. Anda, mira, le voy a dar pie para que te metas con él. ¿Yo con él? Sí, porque... ¿Yo con él nunca? A ver. Su grupo de teatro va a hacer un espectáculo. Entonces sí. Si Dios lo sabía. Va a dar el espectáculo. No, espérate, espérate. No digas nada todavía. No puedo decir nada. Ahora ya no te cuento nada. No le puedo decir nada. Porque no está cerrado. Pues yo intentaré que no se cierre. Bueno, os voy a dejar ahí en un mano a mano que yo me tengo que ir. Vaya, por Dios. Sí, las obligaciones me reclaman. No me dejes solo. Ha sido un... ¡Oh, Almu! No. No te des solo. Bueno, de verdad, a veces me da rabia porque empiezo ahí con el... Parezco el conejo de Alicia. Abre la página cultureta. Cultureta. No, pero que parezco el conejo de Alicia en el país de las maravillas. Uf, uf, llego tarde, llego tarde, llego tarde. Pero es que soy igualica. Ah, no, que quería decirle yo una proverbio frase que leía. Ah, sí, dime, por fi. Es muy graciosa. Se dice, ya vale que el perro sea el mejor amigo del hombre. Pero el gato no deja de ser un buen colega. Y es verdad, es verdad. Eso es totalmente cierto. Además, las personas que tenemos gatos sabemos y los respetamos por eso. Tú eliges a tu perro. Sí. Pero tu gato te elige a ti. Ah. Ahí lo tienes. Y las palomas. Como frases maravillosas. Aquí en el... Pero eso tú que no tienes corazoncito para los animales. Bueno, antes de que usted naciera, yo tenía varios gatos en mi casa. No me lo puedo creer. Sí, sí, de toda la vida. Y les acariciaba. No, no, le daba patadas. Pero en casa de tus padres. Claro, antes de que usted hubiera nacido yo no tenía casa. Claro. No le hagan caso. Sí, no, antes de que yo naciera tú tenías casa, seguro, seguro, seguro. No, 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 mi querida amiga. ¿No? No, se está usted quitando años, normalmente. A contar los gatos. No, 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 no. Pero vamos, cartas sobre la mesa. Pero bueno. Yo tengo casa desde el año 1978. Pues yo nací en el 80. Coño. Con lo cual ya tengo... Se acabo de quitar 3 o 4 años. No me los he quitado. Se ha quitado 3 o 4 años. Bueno, que eso, que eso ya os iré contando. Mira, eso lo podemos hacer un día. Os voy a contar anécdotas y cositas de los animales. Pero es verdad que el gato... Ese día que yo no puedo venir. El gato no está plenamente domesticado y un gato convive contigo, hombre. Evidentemente me lo interesa. Sí, 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 es mucho más interesado que el perro. Pero el gato todo... Es más listo que el hambre. Un gato, vamos. Sí, señor. Son ladinos. Cuando lo vea y hace una cuenta de multiplicar, entonces... Y sabe ese dicho que dice... En verano, si buscas un buen sitio para la siesta, vete a un sitio donde haya estado un gato. Ideal. Total, totalmente. Bueno, chicos. Bueno, Almu. Un placer. Muchas gracias. Lamentamos no poder decir lo mismo. Este ratito, hombre. Hasta luego. Bueno, pues, ¿qué estáis preparando? No, pero ¿a qué te refieres? Que no era el grupo de teatro, perdón. No, sí, ya lo conté el otro día. Esto es de la Asociación del Club de Lectura. Que es el Club de Lectura. Ah, sí, que es famoso espectáculo. Pero eso lo hablamos el otro día, el famoso espectáculo. Se llama La Noche de los Sombreros Locos. Es que queremos hacer algo que... Hombre, si decimos que va a ser una velada poético-musical, pues habrá de uno. Otra o... Hay que hacer una cosa original. El Mérida. El Julio viene cargadísimo, ¿eh? Claro, nosotros vamos a ser los primeros los que hablamos el fuego. Pero a mí me hace mucha ilusión, y además porque estoy viendo que la cosa va quedando muy bien. Que tiene mucho entusiasmo nuestro compañero Dani. Sí. Y además él va a traer también gente de Mérida, o sea que... Que la noche promete. De buen gusto y que la gente va a quedar muy... Y ayer el otro día... Va a ser aquí en el paseo Ruiz de Mendoza, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo tuvo desde el principio, claro, Dani. Además, lo pasa a ser muy gracioso porque el cartel que lo ha preparado, lo ha hecho él, pone Jabla de los Leones y le han recomendado, Carlos, que ponga... Pues yo también se lo recomiendo, vamos. Porque Jabla de los Leones es una cosa un poco... Tiene una connotación... Sí. Poco... Peyorativa absolutamente. Pero bueno, son... Y además innecesarias. Innecesarias. Él se le acuerda de su niñez, igual que yo. Bueno, él es más joven. Pero el caso es que sí, que la verdad es que escuchando el otro día, bueno, el ayer mismo, el fin de curso de la Escuela de Música, el piano que damos a utilizar, que es el mismo, la verdad es que el sonido es estupendo. Se nota con un teclado electrónico porque no tiene esa pureza del piano, pero especialmente bien. Y me gustó mucho como lo hicieron los chavales, especialmente llamó la atención sobre un crío, porque era un crío, que tocó la balada para Adeline de Richard Kleiderman, esa famosa, con un buen gusto. No tocaba como para salir del paso y dices, a ver, a ver, ya que se acabo, que me iba a mis padres y salgo corriendo. No, no. El niño estuvo ahí un buen rato tocando la balada. La perdieron mucho, por supuesto. Porque esa pieza parece fácil, pero no es tan fácil. ¿Y quién es el niño? No lo sé. No te puedo decir el nombre porque no tenía el programa, pero de esos grupitos siempre hay uno que destaca un poco de, dice, ese tiene madera, ese va para buen músico. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá. Eso se empieza a oler. Tres mil o cuatro mil músicos. Y la verdad es que cuando lo ves así con tan buen gusto, haciendo el tacatata. Y el niño ahí en sí mismo, bueno, parece ni que estuviera enamorado. Qué bueno. Pero bueno, bien, muy bien. En fin, que seguimos ahí preparándolo y ya, no, en su momento veréis los carteles, yo que haremos una rueda de prensa y todo se acelerará. Sí, se supone, ¿no? Claro, porque como seguimos buscando a nuestras lectoras, porque son sobre todo lectoras del club, ya sabes que estas mujeres son muy vergonzosas. y tenemos que hacer que no sea solo una lectura de un poema y ya está tiene que ser algo con mucho más predicamento una cosa casi de actuación claro, exacto no sé qué no sé cuánto, no sé qué no sé qué tiene que ser algo de verdad hay que desinhibirse, no hay ningún problema totalmente, totalmente el primer vergonzoso soy yo yo estoy muy tímido, pero el teatro te ha servido de mucho bastante, bastante, lo reconozco lo reconozco y además eso lo recomiendo a cualquiera que lo practique porque salir a un escenario ver toda esa platea llena, o no llena o salir solamente en ese momento del comienzo de la obra, o cuando te toca a ti eso es inenarrable lo que te pasa por el cuerpo pues sí, sí, sí se quita el miedo escénico y te metes en el papel cumplimos cinco años ya cinco años ya de la primera actuación de aquel señor Calleja ahora ya estamos hablando del grupo de teatro que también está preparando claro, para el certamen estamos ya con el Shakespeare in Love hombre, ilusionados, estamos ilusionados pero hemos visto que hay buenos grupos por ejemplo, nos ha dicho una compañera que el grupo que viene de Torrejoncillo es muy bueno que ya ha visto la obra que traen y son muy buenos ah, vosotros vais a hacer Shakespeare in Love no, vamos a hacer nuestro Shakespeare nuestros muchos ruidos pero no podemos hacerla entera porque es muy larga entonces vamos a hacer una selección que preparamos para vamos a hacer la que hicimos en Alcuesca en el centro en el campo de Alcuesca con alguna incorporación más pero bueno bien, lo mejor el número y tal pero que no va a quedar como cosa rara que a la gente le guste sobre todo bueno, luego tenemos este fin de semana tenemos diversons de la mano de la Caixa con el Ayuntamiento de Trujillo y van a venir dos grupos que ayer se presentaba en rueda de prensa Primogénito el viernes 21 y el sábado 22 el sábado 22 Ensemble Pellegrin es ahí también a las 10 y media de la noche pues es el Primogénito si el tiempo acompaña se hace así un poquito de calorcito ideal yo creo que sí para estar a un a mí me gustaría ver el del sábado el del sábado esos de las tres culturas tienen muy buena pinta los dos tienen buena pinta el de las tres culturas como usted dice mucha muy muy buena pinta todo lo tenemos que compatibilizar también con la fiesta de Angola que es el sábado que no se nos olvide pero bueno eso por supuesto y con la verbena del pago dura una hora hora y pico y ya está y luego todos a la fiesta de Angola o al revés o vas antes si vienes luego hay tiempo para tú o después te vas a dar una vueltecita a Angola claro pues ya podrían haberlo pensado y haber llevado a esta gente a tocar ahí al polideportivo del colegio como una actividad pues mira claro porque yo me quejo me sigo quejando de cómo queda esto ahí en la alcorconera pensar que es un grupo de alcorconera para los que no lo sepan es lo que otros llaman la jaula de los leones la fuente pero ya se ha visto que ha habido actuaciones ahí que han sonado muy bien para mucha gente para mucha gente con mucho follón pero con un equipazo de 500.000 vatios pero un grupo de cinco individuos tocando una flautita una zafona y no una zafoña se las escuchará seguramente pero quizá no sea el ambiente más adecuado no sé que no hubiera sido mejor en una coria o en... yo sí o en la coria la coria la maravilla de las maravillas porque si te aburres mira las estrellas solo y ya está entretenido zafoña y voz y pandero canón y coro dicen que van a hacer música sefardí y yo desde aquí recomiendo hombre hay uno que se llama Joseph el Husaini o sea que tiene toda la minta esto me recuerda a un grupo que vino hace un par de años se llamaba Coetus que tocaba en la plaza también no sé si era pagado por esta misma gente y gustaba mucho pues a la gente que lo vio sí porque lo anunciaron el día antes y poco menos pero aquella gente era que hacían más ruido no sé si esto se perderá un poco ojalá que no hombre creo que va a ser una cosa así como muy tranquila de esto de las tres culturas puede haber de todo evidentemente los judíos y los morros no eran tontos y los cristianos no te digo le gusta mucho la fiesta pueden saltar y brinquear todo lo que quieran es muy bonito los otros son brasileños pues ya se sabe la samba y esas cosas es una oportunidad de ver gratuitamente y mejor escuchar unos conciertos de nivel de un cierto nivel que se lo recomendamos incluso pueden entrenarse si quieren porque ya he estado mirando yo por ahí en facebook y tal y hay facebook bueno facebook youtube va bien youtube bueno eso que salen muñecos que se mueven hay varios ahí hay algunos así no sé está el twitter no pero ahí no sale muñeco que se vea no es ese que ha dicho usted el youtube pues será youtube el youtube youtube de toda la vida pues el youtube que está ahí algún vídeo de esta gente para entrar en calor que siempre vendrá bien si si pues vale estupendo bueno se nos queda algo por ahí que repasar hoy no hemos hablado de economía gracias a andadas a dios pues si desde luego así de pasada porque luego al final te vas con una depresión si no si hablamos de economía no lo que pasa es que ahora está la gente porque el morbo el morbo mediático y con un juicio siempre mucho más morbo está con lo del asunto del brechón increíble increíble que haya cientos de periodistas cientos es tremendo a ver si un padre ha matado a sus niños los ha matado y con lesiones en directo a cinco minutos oye pues de la izquierda rocosa tiene a su favor sobre todo dos cosas un buen abogado y que no hay pruebas contra él no lo que pasa es que no aparecen los cadáveres y entonces pues ese es el problema como el caso de Marta es un jurado popular que por mucho que se le aparte está ya intoxicado está el jurado popular efectivamente muy intoxicado fíjate el abogado precisamente el abogado de José Bretón lo primero que he pidido de los jurados es que no hubiera mujeres claro hombre no es listo el brechón al final son siete mujeres y dos hombres así que fíjate claro evidentemente las mujeres tenemos hijos y te duele los hombres también tenemos hijos no hombre que si no tenemos vosotros los parís sí que hay pero bueno pero ponte a París sin ayuda de un marido vale todo lo que tú quieras y todo esto es de como de esta España profunda que a veces se olvida o no se olvida de esto de los juicios porque me estoy acordando ahora por ejemplo del asunto este del crimen de Cuenca del crimen de la calle Bordadores que estamos hablando ya hace ya mucho pero el crimen de la calle ¿cuál? el de la calle Bordadores que fue creo que fue un señorito que mató a una y le instaló la culpa a la criada que creo que no ese fue en la calle fue en Carral el de la calle fue en Carral tengo yo una prima tengo yo una prima que puso una es que vamos te voy a contar una cosa que no debía pero yo no sé porque me la dejaron mis padres yo veía esa serie de la huella del crimen y bien que me arrepiento porque algunas eran durísimas sí sí qué miedo pero estaba muy bien muy bien hecho muy bien hecho y lo peor de esa serie me daban miedo a Sancho Gracia haciendo de jarabo sí perfectamente qué bueno fue ese capítulo un jarabe para mi niña y un jarabo para mi suegra pero lo peor de esa serie le decía el chiste de la época lo peor de esa serie no eran los asesinatos eran los ajusticiamientos porque yo me acuerdo de Garrote Garrote de Vilaguna Carmen Maura en el Caño de Calla hombre se lo he hecho en directo por Dios se nota mucho me cae mal se ha notado mucho no se ha notado nada pero me pongo una gomita así para que no haga daño madre mía por favor con eso con eso pocas bromas Dios mío por favor gracias a que se abolió la pena de muerte en España vamos bueno sí sí vamos hay gente que opina otra cosa no 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 ahí hay cadenas perpetuas pero la pena de muerte no por favor no yo no que quede claro yo soy contrario pero ayer lo decía alguno de esos rojos que le gustan a ustedes si usted sale con un micrófono a la calle y pregunta ¿le parte usted viene de la pena de muerte para este señor Bretón que está por ahí el 90% no no yo pena de muerte no te vas a decir que sí yo no creo que esté la gente la gente está en eso y más porque están se cita el morro de la gente sí claro o sea ¿cómo se puede empezar un parte que decíamos antiguamente un parte un telediario para papá un telediario de la radio un parte ¿cómo se puede empezar un parte hablando del juicio de un señor que al fin y al cabo es un asesino no es un asesino el tirón que tiene eso ni te lo imaginas pero es que eso es un espectáculo eso se ha convertido en espectáculo ¿cuál fue el último juicio mediático así antes de este hombre? el de la patoja pues el hombre también bueno a ver ese ya sí ya se veía bien pero yo digo de gente que no es tan conocida y tal pero ese se me olvide de y luego los testigos y luego el otro y luego que sí el de Mata del Castillo también tuvo también su su hotel el de 12M bueno sí pero eso ya estaba justificado ese era ya ahí nos pillaba todo bueno te digo alguna cosita que tengamos que recomendar a nuestros dirigentes desde aquí a nuestros dirigentes políticos yo es que como no salgo a la calle ay por cierto que va a salir a concurso público la adjudicación del tren el tren turístico claro ¿qué le pasa al tren? que la gente se queja alguna gente alguna gente ¿también contra el tren? hombre que me queje yo sí que por culpa del famoso tren me han suprimido tres o cuatro aparcamientos a la puerta de mi cole bueno me puedo quejar tengo derecho ¿y por qué? para que dé la vuelta o algo pues no lo sé es que alguna vez aparcado por ahí ponen esas vallas amarillas y entonces no supo aparcar allí delante bueno pues eso es lo que hay lo han tenido que parar porque bueno tenía un periodo de pruebas pero se han dado cuenta que es rentable yo las dos o tres veces que lo he visto estaba lleno hasta los topes y lo han parado y entonces hay gente que se queja y han recogido firmas en contra del tren es que la tontería le gusta a los turistas les gusta claro que si vas en el tren no te paras en los bares en determinados bares y si no vas en el tren a lo mejor no subes también o sea que bueno hay cosas pero no hay mucho más en este pueblo porque no hay damas ya para comentar y nada es verdad si pues las asociaciones Almudena nos dijo en su día que ellos sí que presentaban y este año también lo iban a hacer pero a ver mejor este porque lo volverá a intentar supongo la comisión de fiestas el que se retome lo que pasa es que ya se va perdiendo esas ganas no es lo mismo desde luego el tiempo ya no no y ya tenía que estar no está el run run ahí no hay run run no hay run run no hay nada de eso o sea que y la piscina que la abren el domingo es verdad si el día 21 me llamó la atención porque ayer o hasta ayer el domingo fue el cross de la cumbre sí de la cumbre de Trujillo pero no se abrieron las piscinas no y no se abrieron que tradicionalmente se hacía coincidiendo se hacía antes ya llevan unos años que tampoco coincide con el cross la apertura de las piscinas que por otro cierto me quedé sin entrarme quién ganó el tal cross porque en un medio de comunicación decía un ciudadano y en otro medio de comunicación decía otro distinto ay es que ahora no tengo una hablaba de un portugués y otra hablaba de un etíope o no o quédate con el etíope mejor no ay ahora mismo si puedo me quedo con el portugués pero bueno claro claro pues todas elegís oye Alfa sigue a la selección en Blas no mire a la roja voy a ser políticamente correcto el otro día hice un esfuerzo enorme me quedé hasta las 12 de la noche para verlo sí fue partidazo eh y a las 12 y 20 estaba en la cama porque no lo soportaba dicen que es el mejor partido de la historia te iba a decir vamos a ver yo no entiendo de fútbol pero nos hacían más que alabar el juego pues porque porque las televisiones hubo momentos de grandísima calidad en meternos en la cabeza lo que ellos quieren y han decidido que eso es lo más bello del mundo y no lo es todo el mundo o sea yo cuando fui a la cama iba ganando España ya 1-0 y había tirado dos veces a puerta digo yo verseo a 8 jugadores pero como estaban jugando pasarse la pelotita en el medio del campo es que yo me voy a la cama ah si lo ves como el del Barcelona claro ese es otro tema pero bueno sean del Barcelona o sean del Cuenca y Casillas en portería como tiene que ser eso sí sobre todo teniendo en cuenta basta ya de furdos debates por Dios pero perdóneme que tiene que justificarse del bosque si el señor llevaba 5 meses sin tocar un balón y tenían otro que ha estado los 5 meses jugando que ha sido el trofeo Zamora o si no lo ha sido la falta a poco y tal ¿no? para una vez que defiendo yo uno del Barça o sea ¿qué sentido tiene? ¿por qué tiene que poner a Casillas? porque Casillas porque es el titular y estaba preparado no 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 el titular totalmente preparado no no el titular es Casillas pero es que es el titular anda el portero titular de la selección pregúntale a Mourinho quién es el titular a Mourinho a ese le va a preguntar se lo preguntaré al seleccionador ¿no? el seleccionador ahí como otras tantas veces se ha equivocado en mi opinión bueno pues nada no se equivocó porque no le metieron ni un gol pero al otro sí le metieron uno por cierto al otro no hubieran metido el mismo gol o ninguno yo que sé el tema no es ese el tema es que un jugador que lleva cinco meses sin saltar al campo debe ceder el paso a un señor que esté en plena forma él no tiene por qué no no él no a él le sacan pues le sacan pero él estaba preparado que no le saque el portugués es un problema es un signo más del poder que tenéis los medios de comunicación los más media o sea se han estado haciendo durante toda la semana encuestas de estas manipuladas ¿a quién sacaría usted? ¿a Casillas? o a Víctor Valdés ¿cómo es posible que en España haya el 80% de la gente que opine Casillas y el 20% que opine Víctor Valdés eso no cabe en cabeza humana que me hables de un 60-40 vale pero todos o sea encuestas de esas que ponen la pregunta ya de camino ponen una rendita muy larga para el que ellos quieren y una pequeñita para lo demás esos son los canales que tú ves yo creo que han estado poco menos que chantajeando al seleccionador nacional para que ponga Casillas porque si no ese Manolo Lama no pues por el otro lado el periódico Marca el periódico As es una poca vergüenza manifiesta es un engaño manifiesto lo que nos están metiendo y nos están metiendo claro ya somos el mejor equipo de la historia y del parte de extranjero hemos ganado 2 a 1 a Perú o como se llame esto o a Uruguay no si seguramente le ganarán a Brasil también si el juego de España es tan aburrido que los equipos contrarios se duermen oigan lo que hay que oír ese es el tema ese es el tema España aburre y me dirás que había mucha diferencia ayer estuve viendo un partido que era Nigeria-Tahití toma ya que ni siquiera donde está Nigeria ni siquiera donde está Tahití me lo pasé como los indios porque fue un partido donde hubo centenares de ocasiones de gol juego, juego metieron 7-8 goles tiki-taka había gente que perdía la pelota había gente que decía hasta falta ni faltas o sea toda la primera parte de la selección española no hizo ni una falta y a ellos le hicieron una es una cosa que de verdad me dejó un poco no se pelearon no se dieron parada mi única esperanza es que venga Alemania y los pillen alguna competición y los arrasen tú te das cuenta la poca vergüenza que supone el manejo ¿cómo quedó España en la anterior Copa Confederaciones? le echaron a Estados Unidos mira, este se lo sabe pero es el único no me acordaba pero me lo dijeron el otro día ¿usted ha habido hablar de ese partido en los últimos dos meses? no, pero todo el mundo se acuerda eso no existe España venía de ganar el europeo llegó a Estados Unidos pum pum le pinchó la una mala tarde una mala tarde pero esa mala tarde se ha borrado pum 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 no te creas que se borró hubo ya diciendo que es un fin de ciclo que es una crisis si me buscas una imagen de ese partido en los últimos dos meses en televisión voy a ver tu obra de teatro todo censurado incluso te oigo cantar en la rondalla esa de las cosas esas si me buscas una no te creas una